En barro y la historia Muchas tardes de balcón a un oscuro callejón Quedan en su alfobar Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das Tú, te quieres pero eres tu cruz Te quieres pero eres tu cruz Te quieres pero eres tu cruz Te quieres pero que me das Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das Llevan juntos varios años pero se hacen tanto daño Como perro y gato se perdieron en mentiras Dieron puerta a la alegría, duermen cada uno a un lado Y seguro hay un lugar, un bosque junto al mar Y seguro que allí están, segundas partes son Las mejores horas y ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis ¡Casi nunca bailáis! Ya casi nunca bailáis Casi nunca bailáis Casi nunca bailáis